¿Debido a qué? Debido a que él tuvo que tomar una decisión con respecto al Hijo de Dios. ¿Y cuál fue la decisión que él tomó? Lo tenía todo. Él quería algo, inmediatamente se lo traía. Nada más hacía sonar los dedos y ahí estaban sus sirvientes para atenderle. Porque era el hijo de la hija del faraón. ¿Qué lo llevó a él a rechazar todo eso? Dice que él tuvo, verso 26, por mayores riquezas, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Para Moisés fue mucho más importante, fue de mucho más valor poner los ojos en el salvador del mundo, en Jesús de Nazaret. Que pensar en todos los bienes terrenales que él poseía. Tuvo por mayores riquezas el vituperio, las burlas, los sufrimientos, las ofensas de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Prefirió él eso, prefirió sufrir, prefirió ser afrentado, prefirió ser humillado, prefirió ser perseguido, que antes de tener los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el garretón. Ahora, Pilatos cuando lo estaba interrogando ante la multitud, dijo, ¿Qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Si usted conoce bien la historia, esta pregunta de Pilatos la expresó delante de la multitud de esa turba que estaba sedienta de sangre que demandaba la crucifixión del Hijo de Dios. Pero hubo un momento en el cual Pilatos pensó que él podía eludir esa pregunta. Y se lavó las manos. Él dijo, allá ustedes, yo con respecto a este hombre soy ¿Qué? Yo soy inocente. Limpio soy de la sangre de este justo. Pilatos pensó que estaba tratando con un problema temporal. Por un problema de momento. Pero la realidad es que la decisión que él tomó tuvo consecuencias eternas. Quizás usted ha escuchado sermones sobre este tema que muestra cómo algunos en la Biblia contestaron esa pregunta. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Judas, uno de los apóstoles, dio la respuesta a esa pregunta ¿De qué manera? Vendiéndolo. ¿Qué hizo Judas con el Señor? ¿Qué pues haré de Jesús el Cristo? Preguntó Pilatos. Bueno, Judas respondió de una manera canalla y cobarde. Respondió a esa pregunta vendiéndolo por 30 piezas de plata. Pedro. Bueno, pero antes de leer el caso de Pedro, ¿Cómo respondió el pueblo judío a esa pregunta? Respondió crucificándolo. Pedro también tuvo que tratar con la pregunta ¿De qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y Pedro respondió a esa pregunta negándolo. ¿Y cuántas veces? Tres veces. Algunos de sus discípulos nos dice en el Nuevo Testamento que también dieron respuesta a esta pregunta. Decidiendo no seguir más con él, cuando empezó a enseñar cosas que a ellos no les gustaron. Es más, decían dura, es esa palabra. ¿Quién la puede oír? Y dice el texto allá en Juan 6 que después de eso, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no seguían con él. Hay un gobernador mencionado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Del cual vamos a hablar en un instante. Félix. Félix tuvo una entrevista con el apóstol Pablo. Y dice que cuando Pablo empezó a disertar de la justicia, del juicio venidero y del dominio propio. Félix le dijo, vea, ¿sabe qué? Ahorita dejemos las cosas así. Más bien cuando tenga tiempo, yo lo vuelvo a llamar para escuchar. Félix pensó que él podía posponer su decisión de entregar su vida a Cristo. Así fue como él dio la respuesta a la pregunta de Pilato. ¿De qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y no podemos dejar aquí en la lista de respuestas a esta pregunta al rey Agripa. Cuando Pablo predicó acerca de la vida eterna, de la salvación, la respuesta de Agripa fue, por poco, por poquito, me persuades a ser cristiano. Pero había muchas cosas que eran más importantes para él. Así fue como él contestó la pregunta, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Pero volviendo al caso de Pilato, que fue el que inicialmente hizo la pregunta, creyó que él podía ser neutral. Ni para un lado ni para el otro, se colocó en el centro. Yo no hay derecha ni izquierda, ni liberal ni conservador. Me quedo más bien en el centro, neutral. Para que nadie tenga que decir algo de mí. Y así pensó Pilato, que era la manera de solucionar o de dar respuesta a esa pregunta que él lanzó. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Pero su acto mostró de cuál lado estaba. Cuando él hizo la pregunta ahí en el texto de Mateo 27, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? La respuesta que dieron todos fue, hay que matarlo. Hay que crucificarlo. El gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente, soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. No fue inocente. Porque Pilato tenía el poder, como gobernador, de dejarlo en libertad. Pero no lo hizo. Porque tenía otros intereses políticos. Y pensó que con meramente lavarse las manos, con eso solucionaba la situación en que se encontraba. ¿A qué equivalió eso? Bueno, en palabras de nuestro Señor Jesús, equivale a esto. Cuando uno responde al Señor Jesús, como lo hicieron los personajes que nosotros acabamos de leer, con excepción de Moisés. Y viendo el caso particular de Pilatos, esta es la respuesta que el Señor da a aquellos que respondemos como ellos. Mateo 12.30 El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparra. No, que yo no estoy ni para allá ni para acá, que yo me coloco en el centro. El que no es conmigo, contra mí es. Cristo no dice, colóquese en el centro. Cristo dice, Señor, usted tiene que tomar partido. O en el mundo, o en la luz. ¿Con Dios o con el diablo? Y sobre todo ahorita en estos días que estamos de fin de años, muchos, ¿cómo se van a colocar? En la mitad. Hoy estamos con quién? Con Dios. Pero apenas terminamos, ¿qué vamos a hacer? Rumba, pachanga, trago, bailes, mujeres, diversión, etc. El que no es conmigo, Jesús fue claro. Contra mí es. Usted o yo, hermanos, podemos estar representados por alguno de estos personajes de los cuales acabamos de leer. ¿Y por qué? Porque todos ellos cubren las razones básicas cuando los hombres rechazan a Cristo. Sin embargo, este estudio no es acerca de Moisés. De lo que hizo Moisés. Este estudio no es acerca de Pilatos, de la pregunta que él hizo y la misma respuesta que él dio a esa pregunta. Este estudio no es acerca de Judas. ¿De cómo respondió vendiendo al Señor por 30 piezas de plata? Este estudio no es acerca de Pedro. Negando al Señor tres veces antes de que el gallo cantara dos veces. O los demás. Este estudio es acerca de usted. Es acerca de mí. Es acerca de cada uno de nosotros. ¿Qué hará usted con Jesús? ¿Qué voy a hacer yo con Jesús? Y como dice ahí en la diapositiva, es que cada uno de nosotros deberíamos tomar una decisión de completa aceptación y sumisión a él. Dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Antes que gozar de los tesoros de los egipcios. Y que más bien optó por participar de los vituperios de Cristo. Las ofensas, las burlas, los esputos. Si entonces acá es el término y es escupirle a otra persona. Él optó más bien por eso. Yo, que he sido beneficiario de lo que él hizo en la cruz. Ahora, después de tanto tiempo de haberme hecho hijo de Dios, de formar parte de su reino, me he olvidado de él. Bueno, si eso es lo que ha ocurrido, es importante que nuevamente la pregunta que hizo Pilato. Pilato, renazca en nuestro corazón y nosotros demos una respuesta a qué vamos a hacer. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué debería tomar yo una decisión de completa aceptación de él? La primera respuesta que podemos dar es porque Jesús lo merece. Nosotros sabemos que el Señor Jesús en cualquier momento, Él pudo hacer un alto al proceso que le estaban llevando a cabo para crucificarle. Tomen sus Biblias, por favor. Y abran en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Jesús tenía todo el poder y toda la libertad de interrumpir el proceso que le empezaron, que culminó con su muerte en la cruz. Él pudo haberlo detenido en un momento, desde la noche en que Él es arrestado hasta antes o aún estando en la cruz, Él pudo haber detenido eso. Nos dice la Escritura que pudo haberlo hecho, no lo hizo. Es más, mire, esa noche, Mateo 26, y enseguida le voy a decir los versículos. Nos dice que esa noche, cuando el Señor estaba en el huerto de Gexemaní, vino Judas con la turba, con los soldados, a arrestarlo. Y Pedro, cuando vio que al Señor lo iban a arrestar, como era todo atravesado y siempre andaba armado, y no con cualquier cuchillito, imagino que tenía una... Exactamente. Le tiró a mocharle la cabeza al siervo del sumo sacerdote, y si el siervo del sumo sacerdote no le hace el quite, se la quita. Le tumba la cabeza, solamente le alcanzó a cortarle, ¿qué? La oreja. Yo no creo que fue Pedro, le dijo, vea qué, si hay que nada más le voy a cortar la orejita. No, le tiró a descabezarlo, a cortarle la cabeza. Y si el hombre no le hace el quite, se lo lleva. Es más, mire, leamos ahí lo que ocurre. Dice empezando en el versículo 47. Mateo capítulo 26, verso 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos. Miren, con espadas y con palos. Y yo dije, no, esto allá se va a armar, ¿es qué? Tremenda pelea, vámonos armados. Esos señores que son pescadores, son atravesados, y sobre todo ese Pedro, hay que tenerle miedo. Entonces, vamos bien armados, con garrotes, con palos, con espadas. Verso 48. Y el que le entregaba, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada, bueno, aquí no nos dice que era Pedro, usted tiene que leerlo en los evangelios sinópticos, para que sepa que era Pedro. Aquí no dice Pedro, pero en los evangelios, en los otros evangelios dice que era Pedro. Pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Mire, a mí, siempre que estoy hablando con los modernos milagreros de esta época, los que dicen que tienen el poder para hacer milagros, de sanar a la gente, que hoy en día ellos tienen el poder del Espíritu Santo para sanar a la humanidad, yo les digo, hágame eso mismo que hizo el Señor Jesús. Porque la misma Biblia enseña que cuando cayó la oreja al piso, el Señor la recogió. La limpió y se la volvió a pecar. El hermano Álvaro, quienes conocemos como el mocho, el flautista, ustedes saben que al hermano Álvaro le faltan unos dedos en la mano, ¿sí? Nada más tienen unos moñitos, unos... ¿Sí? Falangas. Un día estaban en una campaña de sanidades allá en la Mediatorta en Chipre, y me encontré con el Álvaro y me dijo, ¿y para dónde? Le dije, no mano, voy para una campaña de sanidades que están en la Mediatorta en Chipre, acompáñenme. Y nos fuimos. Ya empezó el hombre en la tarima a invocar todos los poderes sabidos y por haber que le subieran a todos los enfermos, a los desvalidos y a los paralíticos. Y yo estaba aquí con el hermano Álvaro y nos paramos los dos y le dije al hombre, ¿oíste Álvaro? Háganle mano. Echa allá para que le aparezcan ahí las otras falangas de los dedos. Y cuando iba a echar el Álvaro para allá conmigo nos atajaron. ¿Para dónde van señores? No, pues para allá, porque están haciendo la invitación allá, que suban a la tarima los que necesitan un milagro para que se vea el poder de Dios. No nos dejaron pasar. Es más, nos sacaron. Se vinieron varios ahí y entre varios nos sacaron. A la hermana Álvaro y a mí nos sacaron de la media torta. Señores, ustedes no tienen nada que hacer aquí fuera. Y yo le decía, ¿cuál es el poder de Dios? Porque la misma Biblia enseña que en el caso de Malco, que así era como se llamaba el siervo del sumo sacerdote, cuando Pedro le cortó la oreja, el señor cogió la orejita, la limpió, la limpió y volvió y se la pegó. Bueno, pero no estamos hablando de eso, porque sigue diciendo el texto, verso 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Hace un momentico yo decía, que el Señor Jesús se merece, de parte nuestra, la completa aceptación de Él, la obediencia a Él. Así es como debemos de responder a esa pregunta de Pilato. ¿Qué pues haré de Jesús el Cristo? Él se merece nuestra completa aceptación, porque Él pudo haber detenido lo que estaban haciendo con Él. no lo hizo. Aquí viene Judas, lo entrega, se arma tremendo tropel, hay una pelea, porque sus discípulos no están dispuestos a que se lo lleven, casi hay un muerto por eso. Y Jesús dice en el verso de 53, ¿Acaso piensas que no puedo orar, que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Yo puedo orarle a mi Padre, y estaría dispuesto en este momento mi Padre, para que nada de esto me ocurra, a mandar, como dice ahí, más de 12 legiones de ángeles. ¿Y a qué iban a venir esas 12 legiones de ángeles? A impedir que se lo llevaran y acabar con todos. Ahora, una legión, se compone aproximadamente de 5 mil soldados. Esa era una legión romana. Estaba conformada por 5 mil soldados, 5 mil soldados de combate. No de oficina, poniendo sellitos allá, recibiendo papeles. No, 5 mil soldados de combate, de la lucha cuerpo a cuerpo. ¿Y cómo dice la escritura? Si usted ha visto las películas del gladiador, o películas del imperio romano, sabe cómo iban ataviados, cómo era la vestimenta de un soldado romano. Y ellos no iban allá, qué miedo, no, ellos eran para adelante. Lo que estuviera ahí, se lo llevara. Y yo puedo orarle a mi Padre, y Él me enviaría más de 12 legiones de ángeles. 60 mil. Y me imagino que los ángeles no eran, pues, nosotros somos menores, hemos sido hechos menores, que los ángeles. Cualquier gente dice que los ángeles son qué? Son superiores a nosotros. Hermanos, mire, el Señor Jesús se merece que nosotros respondamos esta pregunta de qué vamos a hacer con Él. Tomando la decisión de completa aceptación y obediencia a Él. Ahora, el ministerio de nuestro Señor Jesús fue consumido en lucha con la oposición que no reconoció lo que Él era y es. Hechos de los apóstoles nos dice en el capítulo 10, verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué hacía el Señor Jesús? El bien. ¿Se la pasó fue haciendo? El bien. Él no fue un hipócrita, Él no fue un mentiroso, Él no buscó el mal de la gente. A las personas que más trató de ayudar, ¿cómo lo trataron a Él? ¿Lo trataron tan bien? ¿Qué cómo contestaron la pregunta de Pilato? Hay que matarlo. Crucifícale. Pero el amor de Él por nosotros fue más fuerte que la oposición de todo el mundo contra Él. Y se labró un destino terrible. Y sabemos cómo culminó el viernes a las 3 de la tarde. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer de Jesús llamado el Cristo? Debo tomar una decisión de completa aceptación porque Él se lo merece. Segundo, a causa del valor de mi alma. Aquí hay algo en lo cual el diablo y nuestro Señor Jesús están de acuerdo. lo que vale mi alma. Su alma no es cualquier cosa. Su alma para Dios es valiosísima. Al igual que para el diablo. Los dos quieren tener su alma, mi alma. Es lo más preciado que yo tengo. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesús pagó para poder ganarse mi alma? Él no la compró con un chance de lotería. Con una herencia que recibió de la abuelita. Nos dice ahí el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su primera carta verso 18 sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata. Yo fui rescatado. Usted fue rescatado de ese tipo de vida que teníamos. Cada uno sabe cuál era la manera en que vivía y fui rescatado y no con cosas corruptibles, no con plata, no con un chasis, no con un intercambio. Dice ahí que fue con la sangre preciosa de Cristo. Si usted pierde su alma la gracia de Dios habrá sido en vano. Porque fue la bondad de Dios la que permitió que su hijo viniera a este mundo. Y si mi alma la pierdo entonces lo que Dios hizo en la cruz por usted fue en vano. Él enseñó que el alma es de más valor que todo lo que pueda haber en este mundo. En Mateo 16 verso 26 Jesús declaró ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿A mí de qué me sirve los títulos, el dinero, las posesiones, todo lo que yo tenga terrenalmente si se va a perder mi alma? ¿De qué me aprovecha? ¿De qué me sirve? Nadie puede sacar mi alma del infierno. Ninguna misa así sea cantada con violín o con un coro jamás me podrán sacar a mí del infierno. Usted podrá ser el hijo del hombre más rico sobre la faz de la tierra pero si pierde su alma ¿De qué le sirve? Todo lo que su papá tenga, todo lo que le dejaron, los títulos que usted se haya ganado, los diplomas, los cursos, los viajes, las universidades donde fue a hacer sus posgrados, los idiomas que hable, ¿De qué le sirve? De nada si su alma se pierde. Es lo más valioso que nosotros tenemos. Jesús lo reconoció. Lo interesante es que aquí en la tierra nosotros los mortales, los hombres, manejamos el dinero y otros valores con cautela y con cuidado. Miren, ahorita que estamos en fin de año las noticias son a la población mucho cuidado los ladrones están ¿Qué? Alborotados. No den la oportunidad si va a retirar dinero llame la policía para que lo lleven a la casa. No ande con joyas en la calle. Miren, nos insisten a nosotros a que protejamos lo material, lo que tenemos, el dinero, nuestras posesiones porque alguien se puede aprovechar y robárnosla. y de eso que vale más ¿Qué estamos haciendo para protegerlo? Para que el diablo no se quede con él es más valiosa que el cuerpo. Mire, Mateo en el capítulo 5 el Señor Jesús dice verso 29 si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, leyendo esto preparando el estudio me venía a la mente hombre Jaime vos estás yendo al gimnasio todos los días bien juicioso va allá hace cardio hace la rutina levanta pesas flexiones etcétera porque usted quiere que este cuerpo esté cómodo saludable y lo cuidamos y la ciencia ha avanzado tanto que si usted se quema y tiene que madurar de segundo tercero cuarto grado ya ha avanzado tanto que van y le quitan la piel a un chancho a un marrano y vuelve y se la ponen ahí porque la piel del cerdo es como la piel humana que usted tiene cicatrices entonces le pueden hacer cirugía plástica que si las nalgas están muy chupadas entonces la pueden inflar que si el ombligo lo tiene muy chiquito se lo pueden entonces agrandar que si el estómago se le puso como un mondongo entonces usted le pueden hacer la hipostrucción que si usted la nariz la tiene muy larga pues entonces se la respingamos se la cortamos como quiera que los ojos usted no está a gusto con el color de ellos se los podemos cambiar de color que si nació o los dientes le salieron torcidos entonces vamos a ortodoncia andamos tan preocupados y mire lo que el hombre puede hacer con la apariencia física que el mismo señor Jesús dijo ojo mucho cuidado es más valiosa el alma que mi cuerpo o que algunos de mis miembros si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo échalo de ti pues mejor te es que se pierda esa nariz esos dientes torcidos ese mondongo que se pierda es más importante que el alma es lo que Jesús está diciendo pero vivimos en una sociedad en donde el alma no vale el alma no tiene el valor que debe tener para nosotros es más importante lo externo la apariencia mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno si tu mano derecha te es ocasión de caer córtala y échala de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno que está diciendo Jesús el alma es más valiosa que el cuerpo obviamente es una metáfora la que el Señor está utilizando aquí no es que ahorita usted llegue a la casa y va a decir mano usted me ha servido a mí para pecar muchas veces te voy a mochar y se la mocha bueno le queda la otra para que siga haciendo lo mismo no el Señor está hablando es de que a veces si queremos entrar al reino de los cielos el reino de los cielos va a demandar de mí el mayor sacrificio aún como si fuera a cortarse ¿qué? porque nadie va a querer cortarse una mano los hombres a menudo gastan grandes sumas de dinero para asegurar este cuerpo ¿y qué pasa con este cuerpo todos los días? en lugar de irse mejorando se va deteriorando ¿si? yo ya no puedo pegar los brincos que pegaba antes yo pegaba saltos de 30 metros pero ahorita cuando termino los sermones aquí los estudios me tengo que sentar porque ya me duelen antes no antes podía estar parado 3, 4 horas sin problema ya no segunda de Corintios capítulo 4 dice en el versículo 16 segunda de Corintios 4 verso 16 por lo tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va ¿qué? desgastando pero increíble como en la sociedad de hoy anda tan preocupada por este hombre exterior le gastamos millones por una cirugía estética vanidosa que no la necesita porque después de un tiempo de esa cirugía que usted se mandó a hacer ¿qué pasa? se pasa ay mi hijo usted me gastaría unas inyecciones de Botox yo no le voy a dar plata a eso que es que para tapar las arruguitas las paticas de gallina que a mí me están saliendo que sigan esas paticas de gallina ahí muy bonitas a los que nos llegan las canas nos llegan las canas ahora no se van a sentir mal no estoy diciendo que ustedes están pecando por eso pero yo no le voy a meter 300 mil pesos a una arreglada de cabello para que le tapen las canas y le cambien el color del cabello no pero nosotros andamos preocupados por el exterior por el hombre exterior el hombre gasta millones por eso cualquiera que monta un negocio de cosméticos le va bien porque es que la vanidad es cosa impresionante vanidad de vanidades dijo el sabio Salomón todo es vanidad capítulo 5 ahí segunda de corintios 5 dice en el verso 1 porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo que se deshiciere esto se va a deshacer ya no somos como cuando pelados que eso brincábamos nos agarrábamos de cualquier rama o parecíamos un mico de árbol en árbol pegando saltos impresionantes nos caíamos al piso y era como si no nos hubiera pasado nada ahorita cuídense caiga si usted siendo grande para que vea lo que le puede pasar va a empezar a poner a sufrir la familia se partió usted hasta el apellido tres costillas la cadera la columna y ya empiezan los hijos a tener que ajonjulearlo usted ya no nos podemos nosotros dar esos lujos imagino la pobre hermana Olga lleva como 30 cirugías y ahí sigue sufriendo con esa pata esto se va desgastando y que hace el hombre gasta cantidades de dinero nuestro señor Jesús hermanos nos enseña a nosotros en su palabra que el diablo también conoce el valor de su alma y los poderes del infierno están trabajando constantemente para que usted se arruine espiritualmente nuestra alma está en peligro inminente de perderse y la pérdida de un alma y la pérdida de mi alma es una pérdida total es una pérdida irreparable es una pérdida eterna el alma no se repara cada uno de nosotros tiene solamente un alma no es que se perdió esta entonces tiene otra de repuesto no señor si la pierde si pierdo mi alma lo pierdo todo y es la más grande de todas las tragedias posibles que le pueden suceder a un ser humano quien puede negar el valor del alma ninguno que pues haré de Jesús llamado el Cristo porque debería tomar una decisión de completa aceptación a él la respuesta es porque nuestra vida es breve a causa de la brevedad de la vida Santiago 4 verso 14 dice cuando no sabéis lo que será mañana porque que es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desmanece algunos de los muchachos aquí yo los conocí cuando estaban todavía en el vientre de sus madres algunos de ustedes yo los cargué a otros los vi cuando tenían dos o tres años de nacidos a Erika tendría que ocho o nueve años cuando le conocí o menos todavía cinco y ahorita es mamá ¿a qué horas? ¿a qué horas mi hija tiene veintiún años? ¿a qué hora mi hija tiene dieciocho años? ¿a qué hora Laura acaba de cumplir dieciocho? ¿a qué hora me llené yo de canas? ¿qué es vuestra vida? es una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece Steven Reinaldo se fue para Bogotá y dejó a esta mujer embarazada se fue por trabajo no pues porque por cuestión de trabajo le tocó irse para Bogotá y dejó a a a a Mónica aquí en Manizales con ese bebé en la barriga ¿por qué entonces hermanos yo debo darle mi vida al Señor ¿por qué yo debo responder la pregunta ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo con una decisión de completa aceptación? porque es que esta vida es breve y podría mencionar muchos de los nuestros que ya han partido unos antes de tiempo otros después de un buen tiempo y podríamos hablar de cuando nos conocimos en la década del 80 cuando éramos unos muchachos que no teníamos las responsabilidades que tenemos ahora que estábamos solteros que nos reuníamos todos los días y a ver ay porque no nos reunimos hoy todos los días porque es que nosotros no somos muchachos ahora somos personas que tenemos hogares tenemos hijos tenemos compromiso en esa época no nos los teníamos y nos podíamos reunir todos los días y lo hacíamos y ya han pasado más de 30 años y a que horas yo recuerdo cuando llegó Eber un peladito muchachito y ahora es papá dueño de una empresa gerente de ella con dos muchachos que son una belleza de muchachos eso es la vida hermanos es breve también hermanos yo debo tomar la decisión de una completa aceptación de Cristo porque tenemos la certeza de que va a haber un juicio cuando usted y yo aparezcamos ante el juez del universo no va a ser para que nos realicen un juicio no cuando yo esté ante el juez el gran juez de todos nuestro señor Jesucristo cuando todas las naciones sean reunidas delante de él y él se siente en su trono de gloria dice la escritura que le dirá a los de la derecha venid benditos de mi padre heredad del reino no nos va a juzgar sino que le va a decir señor usted se va para el cielo y a usted apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles cuando todos estemos ante él no vamos a ser juzgados no se va a dar la sentencia para cada uno unos a morar con él por la eternidad y otros a las tinieblas por los siglos de los siglos segunda de corintios 5 dice el apóstol dice el apóstol en el verso 10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo ¿cuántos? todos no no que yo voy más tardecito estoy muy ocupado no digale que yo voy mañana no eso no va a ser así todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo y no dice que para ser juzgados dice que para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo haya sido bueno o haya sido malo es lo que Dios enseña en su palabra ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? hombre tomar la decisión de una obediencia total de una sumisión completa a Él ¿por qué? porque tenemos la esperanza de una vida eterna y una felicidad por siempre entonces se fue pero antes de irse le dijo a los apóstoles yo me voy pero yo me voy para volver por ustedes porque yo quiero que donde yo esté ustedes también estén mientras tanto me voy a esto Juan 14 dice empezando en el verso 1 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay no se preocupen por espacio muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros ¿qué se fue a hacer? a preparar lugar ¿y qué lugar? cuando va a llegar una visita a la casa que está anunciada ¿cómo se pone la mujer de uno? se le abren los ojos empieza a sudar frío ¿cómo así? ¿por qué no me avisó? qué cosa qué vergüenza qué pena como está vuelta un chiquero no, no, no que todavía no lleguen que me den tiempo y arreglar y se pone como la roboca de 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 cuando éramos niños que veíamos ahí los supersónicos robotina ¿sí? tan rico para esa mujer que todo lo que tenía eran robots en la casa ¿sí vieron que ya están vendiendo aquí en Manizales la robotina? ¿sí? es como un disco y que usted necesita arreglar la casa aspirar el piso bueno, usted la programa le dice niña, de aquí para allá necesito que terminando este cuarto pase el de allá el del niño y la robotina termina aquí de aspirar de limpiar por todos los lados y luego se va para el otro cuarto usted dirá ese hermano Jaime sí que es un exagerado ¿sí? la que no sabe se las inventa mire, yo me la he querido comprar no me la han dejado porque dicen todavía usted sigue trapeando señor pero la están vendiendo ahorita en el en el viernes negro usted la podía comprar por internet ¿y cuántas mujeres no sueñan con quitarse mucho de la carga que hay en la casa y eso de trapear de limpiar de brillar bueno, ahí está la robotina hay pequeñitas y hay grandes dependiendo del gusto del consumidor o de la cantidad de trabajo que usted tenga pero mire aquí dice que el señor Jesús se fue a prepararnos un lugar y qué lugar hermanos escasamente la manera como está descrita en las páginas del apocalipsis es pequeñito con lo que es ese lugar y Jesús termina diciendo y si me fuere y os preparara el lugar vendé otra vez y os tomaría a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis ahora hermanos que pensaré de Jesús llamado el Cristo porque he de tomar una decisión de completa aceptación y sumisión a él pues para que pueda evitar el tormento eterno el infierno es descrito en la Biblia como un lugar de castigo como un lugar de tormento como un lugar de sufrimiento en Mateo capítulo 25 el señor dijo en el verso 46 e irán estos al castigo y dijo que el castigo va a ser eterno 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 ¿cuánto va a durar la vida? ahí dice en el cielo los justos van para dónde para la vida eterna el hijo va a durar el mismo tiempo que dure si la vida va a ser eterna ya con Dios el castigo allá también va a ser eterno no es que por buena conducta por horas de trabajo por haber tomado clases de francés y que porque el papa haya llegado al infierno entonces les van a dar una amnistía que va a haber un plebiscito para ver si los pueden sacar a ustedes de la casa y se vayan para dónde para el cielo la Biblia no dice eso que haré de Jesús llamado el Cristo bueno entregarme a él para evitar el tormento eterno el castigo eterno hermanos todas estas palabras castigo tormento sufrimiento implican conciencia no que uno se va a dormir o que entra en un estado de inexistencia o de inconsciencia como algunos creen no hay una palabra en el lenguaje humano que exprese la duración sin fin que no sea aplicada al castigo futuro del impío apocalipsis en el capítulo 14 dice en el verso 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche ahora si yo opto más bien por negar a Jesús por no obedecerle por no someterme a él que bueno debe explicar entonces lo que él hizo debe explicar la tumba vacía Napoleón fue un grande su tumba está ocupada George Washington fue un grande su tumba está ocupada Simón Bolívar nació en Caracas y sigo hasta no, paro hasta ahí porque esto va a estar grabado y de pronto cuando vaya a Venezuela me meto en problemas y su tumba está ahí Cristóbal Colón que descubrió América él no la descubrió ahí estaba que no se había perdido si se murió y su tumba ahí está la única tumba que está vacía es la de nuestro Señor Jesucristo si usted niega al Señor si usted opta más bien por negarle a él no someterse a él va a tener que explicar todo esto y también juntarse con aquellos judíos gobernantes que le rechazaron cobardes recordemos el caso de Pedro el Señor le había dicho a Pedro la noche en que tomaron la última cena el Señor le dijo a Pedro Pedro esta noche antes que el gallo haya cantado tres veces perdón antes que el gallo haya cantado dos veces me habrás negado tres veces yo que tal Señor jamás yo estoy dispuesto aún hasta morir por usted Pedro y esa misma noche Lucas 22 dice empezando en el verso 59 como una hora después otro afirmaba diciendo verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo y Pedro dijo hombre no sé lo que dices y enseguida mientras él todavía hablaba el gallo cantó y cuando el gallo cantó lo interesante de la narración es que el Señor Jesús lo habían sacado en ese momento para llevarlo nuevamente donde Pilato y cuando él iba pasando ahí amarrado después de haber sido juzgado por el Sanedrín cuando él va pasando escucha a Pedro que lo está negando entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y Pedro saliendo fuera lloró amargamente hermanos si yo opto más bien por hacerme a un lado por desconocer al Señor por negarle por no entregarme a él él mismo declaró en Marcos 8 38 el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora el hijo del hombre se avergonzara también de él y dice cuando cuando vuelva y ya no va a haber tiempo ya no habrá tiempo a menudo podemos justificarnos delante de nuestro jefe delante de nuestros amigos delante de nuestros jueces en las cortes de hoy en día en la tierra cuál excusa va a aceptar el Señor cuál de todas ellas va a reconocer el Señor Jesús como valedera para no obedecerle a él para no entregarnos a él yo soy así es muy difícil me da pereza no estoy tan mal lo pensaré y la lista continúa cuál de todas esas excusas es la que yo le puedo dar al Señor Jesucristo miren hermanos para seguir a Jesús hay que dejarlo todo y todo incluye las excusas te recordará en una de las invitaciones que el Señor Jesús a un discípulo a uno que lo estaba siguiendo le dijo ven y sígueme yo le digo ay Señor ahorita no puedo no no ahorita no vea se acaba de morir mi papá y necesito ir a qué hombre de las cosas del ser humano que uno considera trascendentales es que si se le murió el papá o más aún la mamá uno deja de hacer todo por ir al entierro de quién de la mamá si usted vive en Australia no lo entierren hasta que yo llegue no me lo vayan a enterrar ya ya compré el tiquete me demoro 24 horas en un avión desde Australia a Colombia no me lo van a enterrar eso sí por favor yo necesito ver a mi mamá la última vez ahí en ese sepule en ese ataúd y no la entierran hasta que él llegue Señor yo te voy a seguir pero deja que primero vaya y entierre a mi padre y el Señor le dijo no Señor si usted me va a seguir es que es ya y deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme algunos de nosotros como ya está terminando el año no para el año entrante si me voy a poner juicioso el año entrante si voy a colaborar en la iglesia el año entrante si voy a llegar temprano el año entrante si voy a asistir a todas las reuniones el año entrante le voy a predicar el evangelio a la gente el año entrante si le voy a decir al hermano Jaime que me de un campito allá para pararme en el púlpito y dar un sermón y todo es el año entrante y seguimos en el mismo cuento no hermanos miren para seguir a Jesús hay que dejarlo todo especialmente las excusas a menudo podemos justificarnos delante de todo el mundo si nosotros pudiéramos llamar a todos los hombres más inteligentes que han vivido a Salomón a Einstein a Patarroyo me imagino si a cuantos no que han habido sobre la faz de la tierra y todos ellos pasaran un año juntos ideando pensando en cual podría ser la mejor excusa para no convertirse en cristiano imagínese lo que le sucederá a esa excusa en el día del juicio que le sucederá Romanos 1.20 dice las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa ninguno de nosotros va a tener excusa ninguno entonces hermanos si usted si nosotros tenemos la intención de obedecer al Señor no es a partir del primero de enero del 2016 es ya ahora porque nosotros no tenemos la garantía de que esta oferta sea extendida después de que usted coloque su cabeza en la almohada esta noche que hará usted con Jesús llamado el Cristo cual será su respuesta cual será mi respuesta usted la tiene su respuesta porque lo mu preocupe si que Gracias por ver el video.